Bienvenidos amigos, vamos a ver cómo podemos solucionar el error de esta cuenta de Epic Games ya está asociada a una cuenta diferente de Social Club, tenemos aquí la pestaña abierta de Epic Games y tenemos también la de Rockstar Games. Este error cuando sucede bien, pues cuando hacéis la vinculación de alguna cuenta de Epic Games y por algún motivo os dice que vuestra cuenta de Epic ya está conectada con alguna cuenta de Rockstar. ¿Cómo hay que solucionarlo? Vale, pues se hace a través de Rockstar es decir, aquí Epic Games pues no tiene nada que ver porque he hecho la consulta y según ellos pues tenemos que hacerlo a través de Rockstar. Entonces lo que tenemos que hacer, que ya lo he hecho ha sido venirnos aquí a la cuenta de Rockstar Games o a la plataforma de Rockstar Games y vais a iniciar sesión en vuestra cuenta. Bien, pues lo que tenemos que hacer entonces es irnos aquí arriba a la derecha del todo, vamos a darle donde dice ajustes y entraremos a la configuración de lo que viene siendo nuestro perfil de Rockstar. Aquí tenemos el apartado de cuentas vinculadas y como veis pues no me sale ahora mismo que esté vinculada con ninguna de estas sino que pues la vinculación de Epic se hace a través directamente de los juegos como por ejemplo sea pues GTA o similar. Entonces que lo que tenemos que hacer pues tendríamos la opción de desvincularla en este apartado. Nos saldría aquí el apartado en el caso que la tuviéramos vinculada con Epic Games, nos saldría el apartado ahí de vincular. En el caso de que no te salga la opción de desvincular lo que tendrás que hacer será irte a este lugar de aquí, que tenemos aquí diferentes opciones, entre ellas tenemos también la vinculación de las cuentas y para realizar la vinculación o la desvinculación pues tendríamos que introducir todos estos datos. En el caso de que tampoco te funcione lo que vas a tener que hacer por narices es eliminar la cuenta de Rockstar que también lo podéis hacer directamente desde esta página en eliminar mi cuenta y mis datos. Lo eliminaríais, eliminaríais la cuenta que ya está vinculada y en 30 días pues te lo procesan y te lo eliminan y así ya podrás hacer la vinculación de Epic Games a otra cuenta de Rockstar sin problemas. De todas formas cualquier duda me la dejas en comentarios, suscríbete y deja un like.